Las rutas del transporte de carga no paran. La economía del país y del mundo depende de su trabajo. Su lucha va por el Ecuador. La cadena productiva debe continuar y desde las carreteras nos siguen apoyando. Se garantiza la circulación de transporte comercial de carga mixta, transporte que retira mercancía y que transporta productos desde los puertos hacia las bodegas de destino final. Gracias a todos los transportistas del Ecuador. Gracias a su trabajo, los productos pueden llegar a los hogares de todos los ecuatorianos. Gracias por salir de casa para que nosotros nos quedemos en las nuestras.